¡Hola ragazzi! ¿Cómo estás? Yo soy Charlie. Hoy voy a hablar de nombres sustantivos singulares y plurales. Esta es nuestra serie de italianos para hispanoparlantes y hoy les voy a hablar de los sustantivos o nombres singulares y plurales. Este vídeo pensé que lo había hecho ya hace mucho, pero luego me di cuenta de que jamás lo había grabado, entonces es el momento de grabarlo, espero que les sirva este vídeo de A1 italiano para hispanoparlantes. Bene, género en italiano y nomi possono essere maschili o femenile. Los nombres o los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos. Pranzo, maschile, cena, femenile. Entonces los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos, pranzo que sería almuerzo, masculino y cena, cena que sería femenino. En italiano, la parte de masculino y femenino es particular porque no es igual que el español, es muy diverso, es distinto. En este caso, pranzo, almuerzo, cena, cena, sí se aparece bastante al español, pero hay algunas particularidades, sobre todo las que vamos a ver ahora. Como pueden ver, los nombres masculinos generalmente terminan en O, en italiano, y los femeninos terminan en A. Disólito significa generalmente, siempre, pero no es siempre así. Entonces sería el vino masculino, el prosciutto, que sería el jamón, masculino, agua, agua, femenino, birra, femenino. Bene, entonces pueden ver que es particular. Vamos a ver ahorita el género. Cuando terminan en la E, algunos pueden ser masculinos y otros femeninos. Latte, masculino, que sería la leche. Pane, masculino, el pan. Colacciones, desayunos, femenino, femenino. Carne, femenino. Bueno, en español, la leche es femenina. En italiano es masculina. Y el latte. Latte. Pane, pan, masculino. Colacciones, femenino. Y carne, femenino. Bene, el género, hay nomes que se refieren en E y se refieren a personas masculinas y femeninas. Hay algunos nombres que se refieren tanto a masculinos como a femeninos. Y terminan en E, por ejemplo. Por ejemplo, Carlos es enseñante. Carlos es profesor. Es masculino. Elisabetta es enseñante. Feminile, como podemos ver. Carlos, un hombre, es enseñante. Es profesor. Elisabetta es enseñante. Elisabetta es profesora. Como evidente, enseñante es una palabra que funciona, per masculino es femenino. Enseñante. Enseñante o profesor en italiano funciona para masculino y femenino. Chisononomica es finiscono en A. Es el diferido con la persona en masculino y femenino. Entonces, hay algunos sustantivos que terminan en A y se refieren tanto a masculino como a femenino. Por ejemplo, un turista masculino, una turista femenile. Entonces, vean que la palabra turista está escrita siempre turista. Masculino o femenino es turista, uno, una, turista. Masculino o femenino. Funciona también con otras palabras. Pasa igual con barista, reyista. Hay otras palabras que son tanto masculinas y femeninas en singular. En este caso, en plural, si hay una variante. Gènere. Y nomi que finiscono in Sione o in Sione, son o femeninos. Los nombres que terminan en Sione o in Sione son femeninos. Televisione. Colaccione. Televisión. Femenino. Y colaccione. Desayuno. Femenino. Como vemos, si terminan en Sione e in Sione, son nombres o sustantivos femeninos. Atentos con esto, que es un dato interesante. Si les llega a aparecer. Acuérdense que Televisione también tiene otra palabra, que es Televisore. Son diferentes. Sería Il Televisore, pero en el caso de Televisione, es femenino. Gènere. Y nomi, esterniere, disólito, sono masquiles. Los nombres extranjeros. Las palabras extranjeras, los sustantivos extranjeros, generalmente, son masculinos. Bar, sport, son palabras que son importadas del inglés. Y bar sería Il Bar, masculino. Sport, sería Lo Sport. Recuerden el artículo, Lo, porque tiene la S P. La S, impura. Il Bar, Lo Sport. Ambos masculinos. Palabras extranjeras. Muy importante esto con las palabras extranjeras. Disólito. Disólito significa que es generalmente así. Siempre así, pero puede haber alguna que otra excepción. Si son alcuninomi masquiles que definís con o en a, y alcuninomi femenile que definís con o en o. Hay algunos nombres sustantivos que terminan con a y son masculinos, como problema, es masquile. Mano es femenile. Fíjense que mano termina con o, pero es femenina. Y problema termina con a, pero es masculina. El plural de estas dos palabras sería problemi y problemi. Fíjense que la a pasa a la i. Problema, problemi y mano sería mani. Y es masculina. Mano femenina, perdón. Y problema masculino. Hay otras palabras también como esquema que funcionan de la misma forma. Números singulares, plurales. Y no mi masquiles que definís con o, el plural definís con i. O al plural definís con o con i. Pranzo, pranzi, vino, vini. Los nombres masculinos o los sustantivos masculinos que terminan con o, el plural viene con i. Pranzo, almuerzo, pranzi. No se le pone una s como en español. Cambia la o por una i. Vino, vini. La o por una i. No es como en español que le colocamos una s. En este caso, cambia de la o a la i. Y en el caso de las palabras masculinas. Y no mi que definís con o, in, i o. Disólito, el plural de ano, una sola i. Los que terminan con i o, generalmente en plural tienen una sola i. Orologio, que sería el reloj. Orologio, plural, sería orologi. Formaggio, el queso que tanto nos gusta, sería formaggi. Hay un video interesante en el canal, o habrá un video interesante en el canal, del parmigiano rellano. Ya tengo todo armado, pero aún no lo he grabado. Viene, allora. Orologio, orologi. Una sola i. Formaggio, formaggi. Una sola i. Hay excepciones como tzio, que sería tzi, con dos i. Y no mi femenile, que definís con o, in, a, al plural definís con o, in, e. Los sustantivos femeninos que terminan con a, o que es última letra es a, al plural, terminan con una e. Cena, cene, birra, birre. Cena, cenas, en español. Cerveza, cervezas. Birra, birre. En el caso del italiano no se pone una s. Se cambia la a por una e. Cena, cene, birra, birre. Molto importante. La doble r existe en italiano. Birra, birre. Bene. In novi maschili e femenile, que definís con o, in, e. Al plural, finís con o, in, i. Los sustantivos masculinos y femeninos, ambos, que terminan con e, que es última letra es e, al plural, pasan ahí. Ristorante, ristoranti. Pensione, pensioni. Entonces, ristorante, uno. Ristoranti, más de uno. Pensione, que es femenino, al plural sería pensioni. Pensione, pensioni. Ristorante, ristoranti. No colocamos una s, cambiamos la e por una i. Muy atentos con esto. Es una particularidad del italiano. In novi maschile, que definís con o, in, a. Al plural, definís con o, in, i. Los nombres masculinos que terminan con a. Hay varios, que es prácticamente una excepción, pero hay muchos. Terminan con i al plural. Sería problema. Problemi. Tema. Temi. Schema. Schemi. Bene. Entonces, muy importante esto, que hay algunas palabras masculinas que terminan con a, como problema, tema. Y el plural sería con i. Tema. Temi. Muy pendientes con estos. Recuerden que no se agrega una s, como en español. Si no cambias la letra, la terminación por la otra letra. Espero que les haya servido, que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like. Para cualquier duda, pueden dejar su pregunta en la caja de comentarios. Los leo y los respondo a la brevedad posible. Espero les haya gustado. Saludos. Chao. 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 Gracias.